Europa tiene como prioridad la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Resaltó el daño irreparable e irreversible que había producido la ley del solo CSI española. Esta ley nació para frenar la manada, una violación grupal. Hace unos años, precisamente en Pamplona, una chica de 18 años en un portal. Con la ley anterior del CSI la condena fue de 15 años y con su ley del CSI se ha rebajado un año la condena. A día de hoy ha habido 1.205 reducciones de condena en España y 121 escarcelados. El 31,4% de los casos que se han pedido que se revisaran se han revisado. Voy al tema objeto. Presidente, continúe porque hicimos una misión de observación y fue central para esta comisión y para todos las conclusiones de esta misión de observación. Y es muy importante ver cómo se combate la violencia contra las mujeres. En aquel momento se dijo que no se reducirían las condenas, luego se culpó a los jueces y se les tildó de machistas. Eso es importante para Europa y tiene que ver mucho con Europa. Porque decir que los jueces son machistas es atentar contra el Estado de Derecho. ¿Cree usted, ministra, que el camino emprendido por usted puede hacer que las mujeres en Europa estén más seguras? Tengo que decirle que nunca usted ha pedido perdón a las víctimas de Europa, a las víctimas españolas. Las víctimas no deben pagar... Muchas gracias, colega. Muchas gracias, colega. La siguiente una en mi lista es María Neuschel, de la SND. Tres minutos. Perdón. Una cuestión de orden. No, una cuestión de orden. No dejarme hablar con Kulka el principal derecho a la libertad de expresión. Estoy hablando de una misión de observación que tuvo... Y tengo derecho a poder consumir mi tiempo, presidente. Porque usted me puede quitar la palabra. Pero la libertad de expresión es tardada en este Parlamento. Y estoy hablando de la lucha contra la violencia de las mujeres. Quería hablar luego también de la directiva de tráfico de personas, de la directiva de igualdad de oportunidades. El micrófono no funciona. ¿Qué es este hombre? ¿Qué es este hombre? Es que estoy hablando de lo que... Estoy hablando de las prioridades...